Vestida de color de rosa Dejabas con amor tu cara como avergonzada cuando te besé Recuerdo cuando me invitabas a que jugueteara cuando te canté Vestida de color de rosa, vestida de color de rosa Bonita como caprichosa, como mariposa en un blago azul Vestida de color de rosa, vestida de color de rosa Te quiero porque tienes cosas, muchas, muchas cosas, mucho tienes tú Y con esta nos vamos hasta Sinaloa Y arriba Guamuchis Y arriba las mujeres primos Échale montés Mis ojos, ojitos traviesos se han quedado impresos en esta canción Te pido otros treinta besos pa' llevar los presos en mi corazón Te quiero con amor profundo, no hay nada en el mundo que pueda cambiar El rumbo que llevan mis besos, estos treinta besos que te voy a dar Vestida de color de rosa, vestida de color de rosa Bonita como caprichosa, vestida de color de rosa, vestida de color de rosa Te quiero porque tienes cosas, muchas, muchas cosas, mucho tienes tú Que te quiero porque tienes cosas, muchas cosas, muchas, muchas gracias Gracias.